Los mercados petroleros se derrumbaron y las acciones alrededor del mundo se desplomaron este lunes debido a un repentino enfrentamiento entre los mayores productores de petróleo del mundo, Rusia y Arabia Saudita, sobre el precio del crudo. Esto dio a los inversores y alarmados por el coronavirus otra razón para preocuparse por la economía global. Por ejemplo, cinco minutos después del comienzo de comercialización en Estados Unidos, la caída del índice S&P 500 alcanzó el 7%, lo que provocó una interrupción automática de las actividades durante 15 minutos. En 1987, el mercado de valores de Estados Unidos cayó más de un 20% en un día, entonces después de eso, los formuladores de políticas y los reguladores pusieron lo que llamamos un interruptor de circuito. Entonces, si hay una disminución del 7%, el mercado de valores cierra durante 15 minutos y luego vuelve a abrir. Y si cae otro 6%, eso es un 13% en un día, entonces se cierra por otros 15 minutos. Según el experto Mark Chandler, esta tensión ha sido la última gota que desbordó el vaso con una declinación de los mercados tan marcada como no se veía desde 2011 y una caída del valor del crudo que no ocurría desde la guerra del Golfo en 1987. Tanto que los analistas llamaron este lunes el lunes negro. De hecho, Arabia Saudita había estado presionando para una gran reducción frente a la drástica caída de la demanda alimentada por el coronavirus, pero Rusia se resistió, prefiriendo quedarse con lo que tenía en un esfuerzo por preservar los ingresos. Hemos visto cómo el coronavirus realmente ha afectado el sentimiento hacia el petróleo porque las personas viajan menos, porque las fábricas no están funcionando a plena capacidad y ese tipo de cosas. Así que es real. Ya había mucho desaliento en los mercados petroleros y este colapso en los precios, que ya llega en un momento tan nervioso para los mercados, realmente ha sacudido a los inversores. Los mercados mundiales siguen siendo impactados debido a preocupaciones por el virus, en particular los europeos, que perdieron un 7% en muchos países. Las autoridades afirman que Francia, Italia y Alemania ya están cambiando hacia una fuerte recesión económica. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.